buenas tardes su servidor fernando mesa estoy presentando el vídeo número 2 de la serie la historia del audio en el vídeo número 1 mencionamos de que el fonógrafo o el disco de vinil fue el primer formato que se inventó seguido por la cinta de carrete que a su vez dio lugar a la cinta de 8 track para que después en los años 70 diera lugar a la cinta de cassette que es porque por muchos años fue la reina de la música la reina hasta que llegó el rey el disco compacto que le quitó el trono porque su formato era más práctico y su sonido era muy diferente en el ámbito digital a muchos nos sorprendió la calidad del disco cuando sonaba así el disco digital evolucionó también al super audio cd el super audio cd es el mismo tamaño que en la que el ustedes pueden ver el super audio cd tiene una calidad digamos por encima por la cuestión de la resolución aunque muchos puristas mencionan que el oído humano no sabe diferenciar entre una cosa y la otra pero en fin es un intento está súper audio es un formato diferente que no se puede leer en los cds players cualesquiera este es el de pink floyd el de helado oscuro el dark side of the moon y no quisiera colocarlo mucho porque simplemente me van a quitar el vídeo por el copyright pero para que tengan una pequeña idea de más o menos cómo se cómo se escuchaba lo quitamos rápidamente porque no queremos tener problemas con el copyright y el el siguiente formato que les quiero presentar es el formato de el mini disc este era mucho más práctico porque el disco estaba aquí adentro tú lo podías manejar tú lo podías manipular tú podías colocarle títulos tú podías evitar y cambiar el orden de la música grabar regrabar mover podías colocar títulos aquí están los rolling stones y sonaba más o menos de esta manera voy a tratar de no a tocar mucho para no tener problemas mira como ustedes pueden ver es un formato muy práctico muy práctico y es un formato total totalmente de colección sí pero como decíamos el sueño es integrar el audio con el vídeo y el primer intento fue el vhs pero tenía problemas con la cuestión de la cinta análoga y se intentó hacer un nuevo atento es decir usar un formato llamado laser disc o el disco láser de la misma medida que el disco de vinil pero en digital este tuvo muy poco tiempo pero se escuchaba más decente y con mejor calidad que él que el vhs vamos aquí a mostrar hasta aquí a buscar el laser disc en la entrada ahí está laser disc y vamos a tratar suena como un avión ahí está lo está comenzando a tocar y vamos a presentarlo aquí a subirle el volumen colocar otro track para escuchar un poco de música a ver muy bien este es el laser disc la razón por la cual no tuvo mucho éxito la razón por la cual no tuvo mucho éxito es por la que entró este formato el famoso dvd el dvd era más pequeño y tenía mucho mayor resolución de audio y de vídeo que la que el dvd y el dvd obviamente nos trajo muchos beneficios muchos beneficios incluso para muchos sigue siendo todavía el formato para ver películas y escuchar conciertos por eso el dvd sigue estando vigente en muchos lugares aquí tenemos más o menos un ejemplo voy a cambiar aquí al dvd aquí están la parte de él ahí está ahí está música y vídeo digital el dvd pero obviamente después vino el blu ray el blu ray también misma medida que el dvd pero con mayor capacidad de almacenas a 4 terabytes más o menos tiene un blu ray lo cual indica que puede colocar audio en alta resolución y vídeo en alta resolución por eso el el blu ray en este momento es quizá el formato de los más usados vamos aquí a colocar la entrada ahí está para el blu ray y aunque ahorita está el 4k si en este momento el blu ray es el formato que más se usa incluso hay conciertos en blu ray que aunque no traen bien aquí está el de los videos en blu ray el de los rolling songs en blu ray y se pierre audio si en blu ray alta fidelidad es un formato que muchos escogen por tener una resolución como decía muy alta vamos a escuchar un poquito un poquito nada más del blu ray para que tenga usted una idea si no tiene blu ray en su casa muy bien pero si tú pensabas que hasta allí iba a quedar el formato el cd el super audio cd el mini disc el laser disc el dvd el blu ray te equivocas porque hay formatos digitales que quisiera darles una pequeña introducción aquí vamos a ir rápidamente aunque acabe tirado disculpe por eso